buenas tardes gente maravillosa aquí estamos con otro vídeo más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes a esta hora me gustaría compartirles mi opinión respecto a las publicaciones que karina le dedica a marvin como las que marvin le dedica a ella pues yo lo único que veo en ambos es que son inmaduros lo único que están causando con eso es que la gente los vea como payasos se comprende que karina pues a ella le vale gorro lo que la gente diga lo que la gente opine porque como ella dice lo que la gente opine de ella no le quita ni le pone y tiene toda la razón si ella sabe lo que hace pues qué puede la gente hacer verdad al respecto total cada uno de nosotros forjamos nuestro destino a nuestra mejor conveniencia lo cierto es de que si karina sabe que con marvin ya no hay marcha atrás que con marvin ya todo se terminó pues creo que ella debería de enfocarse más en lo que le conviene a ella y en lo que le conviene a sus hijas marvin por consiguiente es cierto él es más hombre que padre lo ha demostrado con sus hechos pero creo que debería comprender algo que para encontrar su superación primero tienen que encontrarse a sí mismo que en vez de andar llorando por mujeres debería de estar utilizando esa energía ve para recuperar lo que antes tuvo y que por lo perdido karina qué bueno que ella pues no se duerma entre sus laureles pero también que esté consciente de algo que lo que hoy haga ella será la respuesta de la actitud de sus hijas el día de mañana si ella le dice a la gente que no pretende regresar con marvin qué bueno que piense de tal manera qué bueno que por fin abrió los ojos pero que no procure engañar a la gente porque la gente ya no es tan dormida como lo era en aquel entonces cuando a ella se le facilitaba engañar a cada uno de ellos porque la gente miró en ella muchas cosas que en su momento le aplaudían porque pensaban que la caracterizaban como una mujer de calidad pero que luego ella misma hizo que la misma gente que la admiraba se desilusionara de ella si ella pretende mentirle a la gente que procure fabricar bien el muñeco de la mentira porque un paso en falso y vuelve a quedar hasta los suelos ella y marvin simplemente se comportan de una manera que lo único que causa en la gente es gracia porque los únicos que quedan en mal son ellos mismos porque con eso demuestra que se merecen uno al otro con el tirarse chifletas lo único que le comprueban al público es que uno no puede vivir con el otro porque cuando se culmina una relación se culmina para siempre y no se anda ahí que tirando indirectas muy directas cuando una persona decide dejar a la otra parte a causa de su comportamiento pues ya no le recuerda lo vivido en el pasado como tampoco se le dedica algunas publicaciones mucho menos algunos textos cuando se deja a alguien se deja por completo pero cuando se es indecisa la decisión pues entonces ahí prácticamente demuestran que no quieren absolutamente nada y que no saben ni dónde están parados así que lo único que puedo decirles es si el amor está en ellos pero que es imposible hacerlo florecer pues entonces dejar de luchar por algo que no se ha podido lograr total es Dios el que se encargará de poner cada cosa en su lugar y si las cosas se dan en un futuro es porque así fue la voluntad de Dios y si en un futuro desvanece también fue la voluntad de Dios porque en esta vida nosotros tenemos planes pero la decisión no tiene Dios y si Dios decide sobre nosotros quienes somos nosotros para reprochar y se los digo por experiencia propia así que ¿qué opinan ustedes? nos vemos en la próxima ¡Gracias!